Bienvenidos a Alta Definición, una serie web para el espectador del siglo 21 dedicado al análisis, discusión y mucho chacoteo de las películas que tenemos a nuestro alcance. El chiste es disfrutar del cine pero siempre con algo más de contexto. Ahora les vengo manejando una reseña mastodóntica, así de grande, pues nos toca el turno de analizar a los dinosaurios de Jurassic World Falling Kingdom o Parque Jurásico El Reino Caído. De entrada les digo que esta película está hecha para verla en el cine, así que dénse la oportunidad de ir a disfrutarla en la gran pantalla, pues los únicos dinosaurios que se ven bien en la televisión son los dinosaurios de los pica piedras. Ahora bien, para hacer la quinta entrega de una franquicia no está nada mal, de hecho en algunas partes hasta me dejó gratamente sorprendido. Sin embargo, esta película representa un antes y un después en la franquicia, lo que siempre va a ser bastante controvertido. Para entender este cambio de dirección hay que volver al pasado, a 1993. Por aquellos años yo era un niñito y al igual que el mundo entero, sucumbí ante la fantástica aventura que tenía dinosaurios tan reales que más que ciencia parecía magia. Y todo ello gracias a los poderes de ese hechicero conocido como Steven Spielberg. Además de esto, la película se me hizo tremendamente educativa, pues no solo me puso en contacto con los dinosaurios, también me ayudó a entender algo más de aquel proceso científico del que muy poco se conocía en los 90s, conocido como la clonación. Jurassic Park Toast me pareció divertidísima, aún más que la primera parte. Supongo que eso se debió a que alimentó el morbo de todo chamaco fantasioso al traer a un tiranosaurio rex a la ciudad. Aunque al crecer se me acabó la ilusión y por eso Jurassic Park 3 ni siquiera la vi. Pero como la nostalgia está de moda, en el 2015 salí corriendo a ver Jurassic World y la verdad me volví a divertir como un chiquillo. Me encantó descubrir todos los guiños con Jurassic Park y como introdujeron otros elementos nuevos como el Indominus Rex, un dinosaurio diseñado a voluntad por manipulación genética. También disfruté al ver como aquellos monstruos que infundieron terror en entregas anteriores, ahora se convirtieron en nuestros aliados. Me refiero a los temidos velociraptores y al mismísimo rey, el tiranosaurio. Y no solo yo quedé muy complacido con esta entrega, el mundo entero se rindió ante los dinosaurios una vez más con Jurassic World, quien colocó a la cuarta entrega de la franquicia en la quinta película más vista de la historia. Confieso que cuando anunciaron la quinta entrega no pude evitar tener mis dudas al saber que el director de la película sería nada más y nada menos que el español Juan Antonio Bayona, un director conocido por su habilidad para contar dramas familiares, como podemos ver en sus películas El Orfanato, Lo Imposible y un monstruo viene a verme. No me malinterpreten, a mí me gusta mucho el trabajo de Bayona, pero dudo mucho, o bueno, dudaba mucho, que Bayona tuviera las habilidades para contar una aventura al puro estilo de Steven Spielberg. Y la verdad, pues yo tenía razón, pues Mundo Jurásico, El Reino Caído, es muy diferente a sus antecesoras, no porque le falte acción y aventura, de hecho estos elementos están presentes desde el primer acto de la película, pero luego somos testigos de algo inusual en esta franquicia. Esta vez los humanos ya no corremos para salvar nuestras vidas, esta vez los dinosaurios necesitan de nuestra ayuda para escapar de la extinción una vez más. Y la verdad, después de cinco películas, se crea cierto vínculo emocional con los bichos, y no sólo con los que ahora tienen nombre, como Blue, me refiero a todos los bichos, y si no me creen, ya se acordarán de mí cuando vean la escena del brontosaurio en la isla. Por supuesto, la aventura jurásica no sería completa sin la amenaza de un gran depredador, y El Reino Caído introduce a un nuevo dinosaurio, el Indoraptor, quien tiene su momento de gloria, pues no sólo es peligroso, también es inteligente y tiene sentimientos. Sin embargo, como esta película representa muchos cambios, a mí me dio mucho gusto encontrar que la película confirma que el más peligroso de todos los depredadores no es ningún dinosaurio, sino el mismísimo ser humano. El otro gran acierto de la película es que por primera vez se da la sensación de que se está contando una gran historia, es decir, se está construyendo una mitología, en donde se conectan todas las películas, siendo la clonación y la manipulación genética el tema fundamental de la saga, así como las responsabilidades y las consecuencias que la raza humana debe encarar al jugar con las cosas que no se deben tocar. Aunque lo que para muchos es un acierto, para otros es un error, y seguramente habrá quienes se sientan traicionados con el cambio de dirección en la franquicia, que pasa de la aventura a la épica. De hecho cambio se nota hasta en las mismísimas imágenes, que pasa de los impresionantes paisajes de la isla nublar, al cautiverio en jaulas y la claustrofobia de un edificio. En fin, Jurassic World El Reino Caído es la más emocional y la más oscura de todas las entregas, lo cual no está mal, pero puede que muchos de los espectadores palomeros se sientan decepcionados, y solo espero que esto no lleve a la noticia a una extinción. Hola, si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos, dale click a este enlace. Si quieres conocer más sobre mi canal, dale click a este otro enlace. Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en lo mejor de los casos, compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo.